A la partida de julio de este año, como ustedes recordarán, en el primer semestre habíamos tenido adelantamiento de partidas al primer semestre, del segundo al primero. Por lo que quedaron para este segundo semestre por entregar las partidas de julio, diciembre, de las correspondientes a las mensuales, y quedaron dos trimestrales, las dos trimestrales del segundo semestre. Por lo tanto, incluida la de hoy, son cuatro entregas más de acá a fin de año que estarán recibiendo las distintas instituciones del Departamento Belgrano. Reitero, esta, la de hoy, correspondiente al mes de julio. Bien. Senador, respecto a qué monto hoy. Y el mensual es de seiscientos y pico mil pesos, lo que me suena, las parejas hoy están recibiendo alrededor de doscientos mil. Doscientos, muy bien. Le aprovecho a preguntarle, ¿diferentes reuniones en el día de hoy en las parejas con instituciones? Sí, bien temprano tuvimos reuniones con instituciones, con particulares, en la municipalidad. Ahora, después de esta entrega, nos estamos dirigiendo al Club Esportivo, donde tenemos una reunión allí con esta institución. Bueno, después creo que queda una reunión más en el municipio. Y ya después, viajando hacia Tortugas, a las dos de la tarde tengo entrega de subsidios ahí, para terminar en Amstron, en horas de la nochecita, y a las veinte horas estar en la inauguración del nuevo frente del Club Norte, esta prestigiosa institución que también tiene la ciudad de Amstron. Así que, bueno, hoy también, y al igual que ayer, vamos a estar trabajando hasta tarde, para arrancar bien temprano, como todos los días. Mañana, ya a las nueve de la mañana, estamos en la legislatura santafecina, realizando la sesión simulada, y en este caso puntual, con la Escuela 424, aquí de las parejas. Una sesión simulada de un programa que hoy se llama Ciudadanos en el Senado, muy importante, donde nosotros en el comienzo de nuestra gestión, habíamos prometido que todas las escuelas, todos los quinto años de cada uno de los distritos del departamento, ya sea escuelas públicas o privadas, tengan la posibilidad de vivir esta experiencia, donde a su vez también se incorporaron las escuelas SEMPA, las escuelas especiales, donde nosotros le damos la oportunidad que los chicos vivan un día en Santa Fe, conociendo la ciudad capital de nuestra provincia, distintos lugares históricos, compartir un almuerzo, pero por sobre todas las cosas, tener una sesión, como lo hacen semanalmente los distintos legisladores provinciales, donde ellos van con trabajos y necesidades, proyectos que ellos consideran existen en su distrito, en su ciudad, lo elaboran, lo trabajan previamente, y después se comportan en el recinto realmente como senadores, muchos de esos proyectos presentados, después terminan siendo presentados en la propia Cámara Alta, donde nosotros siempre hacemos mención, quiénes son los alumnos que trabajaron ese proyecto y de qué escuela proviene. Gracias por ver el video.